En primer lugar, muy agradecida, obviamente, a Fernando, pero en nombre de él a toda la comunidad de la Universidad de La Plata. La verdad que a mí me genera mucho orgullo como bonaerense estar en esta institución, sentirme con la posibilidad además de ser parte de la institución por estas nuevas ideas que queremos trabajar juntos y juntas, con lo cual la verdad que para mí este es un día muy importante. Veníamos ya trabajando esta reunión y poder concretarla es sumamente importante para todo lo que nosotros hacemos desde el Ministerio. El rol que tiene la Universidad en la perspectiva del ambientalismo popular es trascendental. De hecho, los que trabajan y las que trabajan, los biólogos, las biólogas que trabajan en nuestro laboratorio, que es un laboratorio en modelo, son egresados o son estudiantes avanzados de la Universidad, un montón de trabajadores y trabajadoras de nuestro Ministerio que tienen una expertise específica, digamos, estamos hablando de geólogos, de ambientólogos, de biólogos, bueno, también abogados, que son parte de la Universidad, de la comunidad de la Universidad y hacen de nuestro Ministerio un Ministerio muy robusto en términos técnicos. Con lo cual lo que hoy queremos trabajar es una línea de políticas públicas que tengan que ver con la vinculación científica, pero fundamentalmente con la vinculación comunitaria, ¿no? Digamos, lo que se constituye desde la Universidad es comunidad, lo que se constituye de la Universidad es sentido común. Y ese sentido común que nosotros pretendemos expandir desde el Ministerio tiene que ver con la perspectiva de lo ambiental como trascendente a todos los espacios y ámbitos de la vida en sociedad. Así que la verdad que muy agradecida por este encuentro, pero fundamentalmente por todo lo que esperamos que se pueda trabajar, ¿no? Con la Universidad, en vinculación con otros ministerios de nuestro gobierno de la Provincia de Buenos Aires, como es el Ministerio de Cultura que lleva adelante nuestra compañera Florencia Seintut, que seguramente van a surgir cosas buenísimas, las mejores cosas son las colectivas y son las que se construyen en red y en comunidad. Así que, bueno, estamos para ser parte de eso hoy, muy contenta y muy honrada. Una universidad atenta de estos nuevos paradigmas, desafíos, alertas, amenazas que se instalan en la agenda de nuestra sociedad como definiendo la problemática ambiental, que también es la base en la construcción de derechos de todos nuestros ciudadanos a una vida más garantizada, más cuidada para las próximas generaciones, más cuidada para la nuestra. Bueno, que la Provincia de Buenos Aires tenga un Ministerio de Ambiente y que esté Daniel al frente, son dos pasos muy auspiciosos.